Para mí, ser un misiolari es ayudar a la gente que lo necesita. Misioclic es un proyecto que la Delegación de Misiones ha puesto en marcha. Pretende entrar en un diálogo con los jóvenes para ir construyendo un lenguaje actualizado sobre los valores de los misioneros. Dialogamos con ellos, queremos que esos valores y lo que ellos entienden en esos valores, en el proceso que hacemos con el proyecto, ir construyendo actitudes. Si creemos que un valor vinculado a las misiones es la cooperación o es la solidaridad, lo que queremos es en el proceso de formación y con el formato de talleres, que los jóvenes despierten deseos de vivir en actitud de solidaridad y de cooperación con otros pueblos, con otras culturas. Y como decíamos hoy en el taller de hoy, iban diciendo, querer la diferencia y querer construirse desde la diferencia. El sueño que tenemos con este proyecto de poder reflexionar a partir del pensamiento, la sensibilidad, la vivencia de los chicos y chicas de generaciones, que son un desafío actualmente para lo que significa la tarea misionera. Pues no solo ayudar económicamente, sino ayudar en los sentimientos y a todo el que necesita, no solo a los que viven en el tercer mundo, sino a los que viven aquí, por ejemplo, están tristes o tienen alguna enfermedad. Gure misioak gauza importanteak dira, gure lisbarrotian oso gauza importanteak izan dira, los rios, izan dira, eukidogu misioak, bai afrikan, bai iberoamerikan, eta nik uste dut da gauza bat berai ikusi inbehar dute eta sentitu inbehar dute. Gaztek gauzak ez bat dute sentitzen, ez dute valoratzen, ez da? Etik ertxandapik astolatik eta lisbarrotietik beti zaiatzen gara esperientziak emoten gazte. Primero, quisiéramos agradecerles por este gesto, miren, de estar en un espacio donde estamos con un gesto humano en las ilas, sentados, y el hecho de salir, eso también tiene que ver con la misión, es no quedarse sentados solamente. Para mí, un misionero es alguien que transmite unos valores desde una cultura hasta otra cultura. Eresatzen garazen dira.